Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Y de verdad que a este programa le hacía falta más educación, más conciencia. Me enaltece recibir a alguien que de hoy en adelante tiene que cambiar nuestra vida. Porque todo no es la vanidad, todo no es la rapidez del mundo, sino llegó la hora de alimentar el alma. Con nosotros, Soy lo Soy. Bienvenido, bienvenido. Buenos días, amigos y amigas de El Mañanero y de esta prestigiosa plataforma de las redes sociales. ¿De la qué? Redes sociales. La vida se ve de una forma, pero realmente es otra. Tenemos que ver la vida, cambiarla. Soy lo Sol hoy le va a permitir a ustedes cambiar la vida. Porque yo no soy terapeuta, yo soy terapeuta. ¿Cómo así? A propósito, eh... ¡Ay, entendí ya! ¡Ay, entendí ya! Ella nos va a matar. Lo peor de todo es que el Pau se lo va a pegar a nosotros. ¡Va a destacar! ¡Tú sabes que ya va a ser crisis! No tengo nada que ver con esto. Bueno, bueno. No tengo nada que ver con esto. ¿A qué usted se dedica? Yo me voy a matar, yo me tiene que ir. No, no, no. Te va a aceptar. Que el Pau va a ser para todo. Yo le pedí permiso allá saliendo. Ah, ok. ¿A qué usted se dedica para reorientar? Como te dije, la vida se basa en dos etapas. En la primera y en la segunda. Sí. ¡Ey! Sí. Una primera y después la otra. Por razones lógicas. Entonces, en el día de hoy, si tú me dejas... Déjame hablar lo primero. ¡Ey! ¡Ve que la copió! ¡La copió! Dios quiere. Déjame hablar. Esto se lo mando yo a ella. ¡Ay, Dios mío! Sí. Tú sabes que hoy vamos a hablar aquí, porque recuerden que yo soy terapia sexual, terapia familiar y terapia marriale. Ok. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo tú te das cuenta que el vecino está conectado a tu Wi-Fi. Hoy te vamos a... ¿Y cómo desconectarlo sin que se ofenda? ¿Y cómo desconectar a ese hijo a su madre? Eh, no. Acuérdese. Mamá del Wi-Fi. Sencillo, miren. Si usted tiene... ¿De dónde usted es hoy? Yo soy... Mira, resulta que yo vivo aquí en la capital. Pero yo soy de un campo de San Francisco. Ah, sí. Cerca del agua. De na... Yo, Castillo, por ahí. Castillo, sin frontera, sin frontera, sin frontera. Sí, sin frontera. ¡Ey, coño, vieja! ¿Usted no conoce a un tal Juan 30, por allá? ¿A dónde? Por allá en San Francisco. Déjame hablar. Ok. Oye, entonces, la persona... ¿Cómo usted se da cuenta que están conectados a su Wi-Fi? Sencillo. Llega a su casa, tipo 6 de la tarde, ¿verdad? Cuando él llegue de trabajar, o ella llegue de trabajar, que usted sospeche que ella se está pegando, o él se está pegando del Wi-Fi, usted simplemente lo desconecta. Ahora, si usted ve que el vecino o vecina sale de la casa, está conectado. Se pone en el balcón, se pone a barrer, saca la basura. Pero una pregunta. Y usted lo ve exactamente buscando señal, o, 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 escuchando nota de voz, se le fue Wi-Fi. A propósito de eso, porque veo que usted trae algo, un ejemplo y un tema un tanto práctico y su función por lo regular es más lo emocional. ¿En qué influye emocionalmente a un ser humano que pierde el Wi-Fi? Sencillo. Cuando tú estás hablando a la hora de una conversación fuerte con una muchacha y te desconectan el Wi-Fi, ella te manda un corazón y te dice, te voy a decir algo, y se te va el Wi-Fi, se te cae todo. Sí, porque. Se te cae todo. Literalmente se cae todo. Se cae todo. Sí, sí, sí. Porque hay una puntería, si usted tiene paquetico en su teléfono. Es que eso dura despierto un tiempo, si te cae el Wi-Fi. Déjame hablar. Sí. Déjame hablar. Entonces, la emoción del Wi-Fi es que cuando tú estás viendo una película, dejarte una película de Netflix viendo, la verdad, entonces el vecino te desconecta el Wi-Fi, ahí la emoción tuya se cae con el Wi-Fi. ¿Qué le recomienda a usted a la persona que se sienten vacías? Que se llenen, que coman, que coman, lo que sea. Y a la que se siente solo, ¿qué usted le recomienda? Acompáñese con lo que sea. Y una pregunta, señor Zoilo. Sí, dígame. ¿Cómo uno puede enfrentar a esa persona? Ay, Nahüero, mira, nos van a cobrar eso. No. ¿Cómo podemos enfrentar a esa persona que nos está robando el Wi-Fi? Déjame hablar. Sí, pero una pregunta que yo ya tengo. No, perdón, perdón. Perdóname, perdóname. Hazla, hazla. ¿Cómo puedo enfrentar a esa persona que me está robando el Wi-Fi? No te enfrentes, que muchas veces ellos tienen la razón. ¿Por qué? Sí. Los que no tienen el Wi-Fi, pero la razón sí. La razón sí, la razón sí. Porque cuando tú le cambias la clave al Wi-Fi, tú tienes que decirle, vecino, le voy a cambiar la clave. Eso es una falta de consideración tuya. ¿Qué? Impedirle o transmitirle lo que es la empatía vecinal al vecino. Sí, la empatía vecinal al vecino. Tú no puedes desconectar el Wi-Fi ni cambiar la clave sin pedirle permiso. Vecino, ¿puedo cambiar la clave al Wi-Fi? A mi Wi-Fi. ¿Y un vecino puede conectarse a mi Wi-Fi sin permiso? No, pero tú siempre tienes en la familia un aloquetiao que le da la clave. No sé por qué, ¿verdad? Sí, tú tienes un desubicado en la familia que le da la clave. Por eso es que la clave no puede ser familiar. No puede ser familiar. ¿Quién desubicado no la paga? No, nunca la paga. Repítanos su nombre, por favor. Soylo Sol. Soylo Sol. Soylo Sol. ¿Qué le recomienda a usted a esas parejas que ya tienen un matrimonio un tanto desgastado y que muchas veces ocupan más su tiempo en redes sociales y viendo series que en su propia pareja en la casa? Les recomiendo lo siguiente. Cuando usted sienta que su pareja o su relación está desgastada, es sencillo. No le revise el teléfono a la otra persona porque esas cosas... No, no, no. Espera, aguántate. La contraparte va ahora. Ah, ok. Déjalo hablar. Sí, déjame hablar. Déjame hablar, sí. Entonces, hay situaciones en la vida que emoji te demuestran que tú estás siendo infiel a esa persona y que otra está reviviendo la llama que se atrapa. La llama, la llama. Es un estilo. No, pero articule que es que... Déjame hablar. Déjame hablar, déjame hablar. Déjame hablar. Entonces, la llama del amor, ¿sabes? Entonces... Ok, a propósito de... ¿Usted tiene pareja? No. Pero... ¿Pero qué es lo mismo? Es que todo... ¿Usted sabe lavar? Sí, pero no tengo lavadora. ¿Estás lavando a mano? Estoy lavando mi... Sí, porque se me dañó. Ok, ok. Sí, se me dañó. ¿Tiene hijos usted? No. No. ¿Dos hijas no tiene? No. No, no tiene. No, no, no tengo dos hijas. Ok. Bueno, dos niñas. La de los ojos. Ah, ok. Sí. Tú sabes que hay una clave buena, cuando tú le cambias la clave al vecino, una clave buena, ¿Vecino, cuál es la clave celular? Tu maldita madre. No, no. Ay, padre y amada. Pero tu mayúcula. Todo en mayúscula. Sí, pero todo en mayúscula. No, usted me dio la clave. Esa es la clave. Pero a propósito de, me da curiosidad de saber dónde usted imparte su curso, dónde la charla, dónde la seguimiento y qué tipo de clientes le visitan. Es importante que todos recurran a mi... No es oficina, porque yo lo llamo un templo. Un templo. Sí, yo le alquilé la marquesina a una persona que tenía una guagua. Agua dañada, que tenía un pozo de aceite, me fajé con aceite y cloro, a quitarle esa mancha, que es difícil de quitarle una mancha de una guagua dañada en una marquesina. No sé por qué es que la guagua se le empaña a los cristales. Mira. No sé por qué es que cuando tú tienes una guagua dañada, se le empaña a los cristales, se le vacían las cuatro gomas. No sé por qué. Y ahí usted entonces recibe a su paciente. A su paciente, a mi paciente. Lo recibo ahí. ¿Coge seguro usted? ¿Coge? ¿Seguro? No estoy muy seguro. No estoy muy seguro. No estoy muy seguro. No. No, porque es que todavía no estoy constituido como... ¡Oh! O sea, usted como si está ilegal. O sea... No, 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 no. Déjame hablar. Déjame hablar. Déjame hablar. Me da que usted no terminó la carrera. No es que la terminé, porque no he empezado. ¡Oh! O sea, sí, pero... Está como Guerrero Heredia. Denle unos títulos ahí. Espérate. Porque él es... Nuria. Ve este programa. Sí, si me aparece Nuria Correa por tu maldita culpa, vamos a tener problemas. Sí. Entonces, yo les recomiendo, por favor, a la... Déjame hablar. No, déjame hablar. Yo les recomiendo a la persona que visite mi marquesina, que es una oficina que no tiene que enviarle nada. Yo bajé de YouTube 70 diplomas y lo tengo pegado ahí. ¡Qué! Ok. Para el que pregunta. Claro. Exactamente. Sí, porque la gente tiene esa duda. Ahora, todo el que va quiere, ya por lo sucedido y por experiencia vista. Por supuesto. Quiere exerciorarse. Finalmente, finalmente. Aproveche nuestra cámara para que usted le envíe un mensaje a la familia dominicana, especialmente a esas parejas que necesitan ayuda y tienen ese vacío existencial. Lo primero que me tiene que explicar es qué es un vacío existencial. Ah, tú ves. Es lo primero. Es un H5. ¿Una? ¿Una H5? Ok. Bueno, a la persona que tiene un vacío existencial, que son las personas que son rock izquierda. La persona que son rock izquierda tiene un vacío existencial. Que todo le huele y no le llene. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Ese es el término. Ese es el término. Terapiamente hablando, eso es la persona vacía existencialmente. Esa persona vacía existencialmente que todo le llene a la huele es la que le molesta. Que usted salga de su casa a botar basura. Ella lo critica. Todo. Que no, óyame, óyame una cosa. Hay personas que usted paga su casa o usted es dueño y ellos son alquilados. Entonces, a ellos les molesta que usted tire la basura en el tanque sin amarrarla. ¿Es su basura? ¿Es su tanque? ¿Es su tanque? ¿Es su tanque? Otra cosa es, señores, también, tenemos que echar la basura en dos fundas. Por favor. Sí. Porque a la primera, tiene un pichito y el agua la va dejando como el camión de la basura. Va dejando el camino. Va dejando el camino. Muy desagradable. Muy desagradable. Entonces, esa guita, yo no sé por qué, es que es de más que el diablo. Y por favor, recopiéndele a las parejas que el esposo es de estatura baja. No los mande a botar la basura. Porque por más que levanta la funda, la ratra. El hombre chiquito no puede botar basura. Atención. Él tiene que ponerse la acumulada en Chile, entonces le daña la ropa. Atención a las parejas que son Irina y O'Andy. Sí, que son así. Sí, bien, bien. Sí, que son así. O'Andy Camilo no puede botar una basura en funda de tanque. Ay, sí, que de 30 galones, de 50 galones. De 5 galones para arriba no puede botarla. Porque por más por el cuello que tú la agarres, tancha. Los brazos no le llegan. Los brazos no llegan. Los brazos no llegan. Sí, sí. Entonces, usted la deja medio, la mitad de la funda agarrada por aquí. Entonces, como quiera, la vas a atrasar. Y recuerde que la funda grande de cosas, cuando la agarrada, la calzada, ¿cómo se llama? La cera. La cera. Usted la va agarratando y siempre hay una lata que picha la funda. Sí. Siempre. La lata de guandule. La lata de guandule. Un hueso. Un hueso. Sí. Moldío. Moldío. Sí. Cuando usted, los huesos no los tiene en la funda. Hay cosas que yo como te las puse. No puedo decirlo aquí, pero os lo voy a decir. No tienen hueso masticado en la funda de basura, que eso es la picha. Sí, sí. Una lata de guandule o de otra cosa. O de tuna. O de tuna. O de tuna. O de tuna. Plato quillao en la lata de basura, que eso es la picha. Sí. Y otra cosa que es la picha es, los palos de coba, cuando usted los parte a una gente en la cabeza, no los mete en la funda de basura, que usted los mete atravesado así y la puya del palo picha a la basura. Muchísimas gracias, soy lo soy. Gracias. ¿Ah, ya terminé? Sí, ya. Soy lo soy. Ok. Lo demás, usted tiene más tiempo libre que nosotros. Sí. Y usted llegó ahorita. Sí, es verdad, es verdad. Redes sociales. Arroba Rafa Boba. ¡Oh! 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 ¡Oh, manejador! ¡Oh, manejador! Recuerden que Miguel Alcántara y Rafa Boba tienen un show ahora en el bar del Teatro de Gran Cibao. ¿Ah, sí? Sí, sí, a 10 de marzo. Usted está picando porque tú vas para Boston también. ¡Ay, sí! De abril, de abril, abril. Miren, voy para Boston, mañana voy a estar en Mamacitas, el sábado voy a estar en Gulbar y también voy a estar en Guiquito Prendas, aparte de Mercy Salón. Y de paso, el domingo, para cerrar, vamos a estar en V8. Vacas y Blue Lancer. Déjame hablar, déjame hablar. Ok, nos vemos por allá mi gente del Laren. Sí. ¡Los amo! La actividad de su manejador en Santiago. En Santiago, el día 10 de abril, estaremos allá en el Gran Teatro de Cibao, Miguel Alcántara y Rafa Boba. Yo estoy en Juan, tú perfecto. Yo estoy en Juan Dolio, mañana, sábado y domingo, en el Paladol Tamarindo también vamos a estar ahí, una fiestecita. Los quiero bellos para ir a tirarnos muchas fotos así internacionalmente. Seguimos con El Mañanero. 12 años siendo tu primera risa. Aniversario Mañanero. 12 años. Dueños de tus mañanas.